Amigos, espero estén súper bien el día de hoy. El día de hoy vamos a ver tips para vivir solo. O sea, solo me refiero a que tus papás no van a ser tus roomies, a que tu ropa no se va a lavar mágicamente. Algo anda mal. Les voy a contar mi experiencia. Yo tengo un año que decidí salir de mi casa. Tengo 26 años y el año pasado justamente le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Ya no puedo vivir contigo. Te vas de la casa, ¿no es cierto? Me voy de la casa. Y fue un paso bien complicado porque mi mamá sí me quería. Mi mamá me dijo, no te vayas de la casa. No me quiero ir, no me quiero ir, señor. Quédate, aquí tienes todo lo que yo te puedo dar. No estás pagando renta. Pero viene lo complicado porque yo vi en una imagen que decía que todo eso lo pagas con tu salud mental. No lo sé, tú dime. Las mamás nunca dejan de ser mamás. Oye, ¿ya vas a llegar a la casa? ¿Cómo vienes? ¿Cómo vas? Y uno tiene cosas que hacer. Ese es uno de los principales beneficios que se cumplen al estar solo. El irte de tu casa es bien complicado porque primero tienes que encontrar, tienes que saber si te vas a ir solo, si te vas a ir con roomies. Obviamente, si te vas con roomies, la renta es más barata. Eso sí me interesa. Depende también la zona, ¿no? Porque si te quieres ir como a Catepunk, pues yo creo que va a salir como en dos mil pesos un cuarto, que en zona centro te puede salir en cuatro mil, cinco mil pesos. O sea, sí, es una gran diferencia. Tienes que ver tu presupuesto. Porque déjame decirte, esto no es como así como un sueño. En el momento que te mudas, déjame decirte que no vas a tener nada. O sea, si tus papás te dicen como, oye, llévate cosas de la casa adelante, qué buena onda de tus papás. Qué suerte tienen algunos. ¿Han visto estas imágenes donde todos iniciamos con un colchón en el piso? Yo también inicié igual y sí, sí estuvo pesado porque uno no pensaría que un sartén es esencial, que un servilletero que te puede costar 120 pesos en una tienda departamental, 120 pesos, háganlo ustedes, amigos. Ahí es cuando valoras los centros de mesa, cuando dices, ay, me voy a llevar el servilletero de los 15 años, claro que sí. Sean precavidos, les digo, ojo, no se roben todo, pero sí lo que puedan utilizar así como de, ay, mira, se me pegó una cuchara en el restaurante. ¡Ya basta! De verdad lo van a empezar a valorar mucho. Yo les recomiendo que si se van a ir a vivir solos, necesitan unos 15 mil, 20 mil pesos de un fregadazo. Eso si no es que llegan a una casa que ya está mueblada, porque eso también es otro tipo. O sea, si tú agarras casa mueblada, te evitas de muchos gastos. Uno de los requisitos de la renta, híjole, la verdad es que la gente se pone bien aquí sus mañas. Eso sí es de gánster. Y los entiendo, los entiendo, porque supongo que hay personas que les han quedado mal a los dueños de las casas, pero usualmente te piden un aval o un fiador. Y ustedes dirán, Diana, ¿pero qué es eso? Pues prácticamente es la persona que se va a ser responsable de que si tú no pagas, de que si tú haces un desmadre en tu casa y dejas ahí todo roto o algo así, algo que no le parezca al dueño, pues él va a decir, ¿sabes qué? Aquí me dejaste a alguien que se va a ser responsable de esto. Si te vas a ir a vivir solo, no pasa nada, pero si te vas a ir a vivir con roomies, ojo, porque yo les recomiendo primero haber convivido con esa persona al menos un cierto tiempo o que la conozcas, porque tienen unas mañas bien puercas unas personas. No saben qué es vivir solo, no saben que tienen que mantener un espacio limpio. Si van a irse a vivir solos, de verdad, vean bien las personas con las que van a vivir, porque van a estar un montón de tiempo con ellas y luego se empiezan a hacer peleas y luego ya no quiero vivir contigo, me caes gordo, no sé qué. Tengan mucho cuidado con eso, se les está avisando con tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!